Bueno, muy positivo, muy positiva la reunión con todos los senadores, por supuesto muy interesados en la minería en Salta, en cómo viene avanzando. Nosotros hemos expuesto desde la Secretaría cómo venimos trabajando, por qué Salta hoy ocupa el posicionamiento que tiene a nivel internacional. Nosotros venimos de estar la semana pasada en la Feria Internacional PDIC en Toronto, Canadá, donde tuvimos la posibilidad de mostrarle al mundo y a los inversores cuáles son las bondades de Salta para invertir en minería y que básicamente tienen que ver con el potencial geológico que hoy tiene la provincia de Salta, con la seguridad jurídica al tener un juzgado de minas y una Secretaría de Minería con una autoridad dual y, por supuesto, la licencia social que hoy tiene vinculada a las comunidades. Se preguntan muchos cuál va a ser el futuro o el panorama de Salta respecto a esto que se habló la semana pasada en Canadá. Por lo que me cuentas, se han venido con muy buenas expectativas y sensaciones. Con muchas expectativas y con mucho trabajo también, porque la Secretaría, además de ser un organismo promotor de las inversiones, también es un organismo y una autoridad de aplicación ambiental y técnica, así que no solamente promovemos las inversiones, sino también trabajamos en fiscalizar fuertemente en campo tanto la actividad ambiental como la actividad social. Hoy tenemos grandes proyectos que están avanzando, tenemos un proyecto de oro que está en producción, tenemos tres proyectos de litio que están en construcción y que tienen previsto iniciar su etapa productiva comercial en el año 2024. Y seguido a eso, tenemos cinco otros proyectos de litio que están vinculados a plantas pilotos esperando estas inversiones para terminar de desarrollarse. Doctora, ¿cambió la visión, si se quiere, la parte inversora respecto a Salta con el tema seguridad jurídica? ¿O todavía hay ciertos miedos desde la parte inversora? No, con respecto a la provincia de Salta, definitivamente, y de acuerdo a lo que dice el Instituto Fraser, que es la encuesta de percepción de Canadá con relación a las empresas mineras, Salta ocupa el primer lugar dentro de esta encuesta por sus políticas públicas para invertir en minería. Gracias. 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 Gracias.